Yo soy Mick Lovin No saben quién soy, soy Fogel Su padre me llego ¡Mik Lovin! Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos a casar un lado al party a ciento y pico También pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charroso y bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con lo oscura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata aparte miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca y color aumento al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tomando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como cachar rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas, alborota cuando no vamos a la disco No paramos y fumamos y cada vez estoy más arisco La menteja ve más loca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina y lukeando con la más fina Yo le mando a todos trapos, también lo invento en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos, demoniados, nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos, le metemos con tot, 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 tot Fumo a uno fumando, tot, 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 tot Tomándome un tinto, tot, 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 tot La noche siempre tot, la nota me plot, tot La rica me mató, la base detonó Tu novio macho quebró y elegante la rompió Cero, porque somos nishi, nishi Acá llueven las michi, michi No alumbró pa' mi brillo, brillo Ahora siga esto, piche, piche De elegante que es lo que es guap Estamos claros, perry, guapu, dj Esto no es letra rutina Sesión F Yo soy Miklovin No saben quién soy, soy Fogger Mi padre me llegó Yo soy Miklovin Guapu dj Elegante que es lo que Escucha cara de calga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado el party a ciento y pico Tame pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata, monte, bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tibos Pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto Con la banda más berraca Dentro el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca y coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo Si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otras gira que me sumo Tumba todo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh, uh, uh Y lo pega pa' la pared El culo Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Eh, y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas alborotas Cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente java es maloca Enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando a todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibos demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con dos, 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 dos Fuma o no fuman Dos, 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 dos Tomándome un tinto Dos, 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 dos La rica me mató La base detonó Tu novio macho quebró Y elegante la rompió Sería porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi Me alumbró con mi brillo Brillo Ahora siga estos piches Piches Yeah, yeah, yeah De elegante que es lo que es guap Estamos claros perry Guapu DJ Esto no es nuestra rutina Excepción Yo soy Mick Lovin Yo soy Mick Lovin No saben quién soy Soy Fogger Mi padre Me llega Yo soy Fogger Mi Fogger Guapu DJ Elegante que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al par y a ciento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chárrese bien rapidito Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con lo oscura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparten miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Lo meto sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKD Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Y corté rally No tires reproches Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos La nota Cuando la gata te elita Ve como cachar rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy mazarisco La menteca Ve maloca Enrolándome Un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago Todos los días Tranquil quemando María Parando siempre en la quina Loqueando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con Toto 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 Tomándome un tinto Toto Toto La noche siempre Toto La nota me Plotot La rica me Matot La base de tono Tu novio macho quebró Y elegante la rompió Seré Porque somos Nishi Nishi Acá llueve la Mishi Mishi No alumbró con mi Brillo Brillo Ahora siga Todo Pille Pille Yee 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 Delegante que es lo que es Gua Tamo claro Perri Guapu Dj Esto no es letra rutina Sesión Eh Guapu Dj Elegante que es lo que es Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al pari a ciento y pico También pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charro ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traqué la verdadera Si quiere hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos pa' los fillers Pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda Más berraca Dentro del party bacaneo Basileo Pariseo y le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Eh Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más a disco La mente cabe más loca Enrolándome un churro mito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con dos Tos 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 Tomándome un tinto Tos Tos La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base de tonot Tu novio macho quebró Y el Elegate la rompió Cero Porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi Nos ilumbró con mis brillos Brillos Ahora siga todo piche Piche Elegate que es lo que es guay Estamos claro perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Excepción Eh Yo soy Mick Lovin No saben quien soy Soy Fogel Su padre Me llevo Hasta el mundo Mi ¡Mick Lovin! Guapu DJ Elegate que es lo que Escucha cara de nalga Comienza montoné Y se me calienta el pico Vamos encapsulado Al pari a ciento y pico También pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien charro Es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos Pa' los fillers Pa' la gata Aparte miles Que me gato con la banda Ma' verranca Dentro del party Vacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los ojos Aumento Al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Con otra gira Que me sumo Toma todo dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Eh Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa es telita Cuando subamos la nota Y cuando la gata es telita Ve como cachas rebotas Pa' que yo no me resiste Y si sos migas alborotas Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más a disco La mente caben más loca Enrolándome un churro mito Eh Te va gustando ahí Eh Esto lo hago todos los días Tranquil que mando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Nos fuman tot Tot, 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 tot Tomándome un tinto Tot, 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 tot La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base de tonot Tu novio macho quebró Y el Elegate la rompó Cero Porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Nishi Nos ilumbró con mi brillo Brillo Ahora siga todo piche Piche Yeah, yeah, yeah Este Elegate que es lo que es guay Estamos claro perry Papu DJ Esto no es nuestra rutina Excepción Eh Yo soy Mick Lovin ¿No saben quién soy? Soy Fogel Un padre peregrino Hasta luego Hasta luego ¡Mick Lovin! Papu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado el party a ciento y pico También más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro Ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiere hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos Pa' los fillers Pa' la gata A par de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumba todo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared El culo Parece que le hace racata Racata Y sonando vale recaté Eh Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arijo La menteja ve más loca Enrolándome un churro mito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Loqueando con la más fina Yo le mando a todos Trapos también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con dos 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 Fuma uno Fumán Dos 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 Tomándome un tinto Dos Dos La noche es siempre Dos La nota me explotó La rica me mató La base detonó Tu novio mocho quebró Y el Elegate la rompió Seré porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi No es lujo con mi brillo Brillo Ahora sigas todo piche Piche Yeah, yeah, yeah Elegate que lo que guap Estamos claro perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Nick Lovie Yo soy Nick Lovie ¿No saben quién soy? Soy Fogel No van a ver Mi Lovie Guapu DJ Elegate que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner Y se me calienta el pico Vamos que a su lado El pari a ciento y pico Dame pa' pa' pica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien charrese Bien rapidito Y le hago que mueva Cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los filos Y pa' la gata Aparte en miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los olor Aumento al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Lo invento Sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mato dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKD Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Y corté rally No tires, reproches Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te elita Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente cabez más loca Enrolándome un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lookeando con la más fina Yo le mando a todos Trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con dos 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 Fuma uno Fuma un manto Dos 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 Tomándome un tinto Dos 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 La noche es siempre Dos La nota me explotó La rica me mató La base es de dos No Tu novio macho quebró Y el ego te la rompió Porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi No hay lumbro con mis brillos Brillos Ahora siga esto Fiche Fiche Yeah Delegate que es lo que es Guau Estamos claros Perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Yo soy Nick Lovin Yo soy Nick Lovin No saben quién soy Soy Fogel No padre me llenas Hasta luego Mi Glovin Papu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner Y se me calienta el pico Vamos que a su lado El pari a ciento y pico También pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien charrese Bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata A par de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Colores Aumento al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pegaba en la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Y corté rally No tires reproches Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos La nota Cuando la gata te elita Ve como cachas Rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arisco La mente Cabe más loca Enrolándome Un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina Loqueando con la más fina Yo le mando a todos Trapo también lo invento en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con tot 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 Fumo unos fumantos Tot 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 Tomándome un tinto Tot 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 La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base detonó Tu novio macho quebró Y el ego te la rompió Será porque somos ninji Dishy Acá llueve la mishy Mishy Lo alumbró con mis brillos Brillos Ahora siga esto Piche Piche Yeah Delegate que es lo que es guap Estamos claros perry Guapu DJ Esto no es nuestra rutina Sesión Yo soy Mick Lovin Yo soy Mick Lovin Guapu DJ, elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamo acá a su lado al pari a ciento y pico Tame pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chárnese bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarré de la cadera Pa' meterle con locura, yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los fillers, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca y color aumento al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumba todo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como cachas rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco nos paramos Fumamos de cada vez estoy más arico La menteja ve más loca enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María Parando siempre en la quina y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos trapos, también lo meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24, 7 tibos demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos, la metemos con dos, 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 dos Como un homo manto, dos, 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 dos Tomándome un tinto, dos, 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 dos La noche siempre tot, la nota me plotot La rica me matot, la base de dos, no Tu novio macho quebró y elegante la rompió Cero, porque somos nishi, nishi Acá llueve la michi, michi Nos ilumbró con mi brillo, brillo Ahora siga todo piche, piche Yeah, yeah, yeah Elegante que es lo que es guay Tamos claro, perro, papu, dj Esto no es letra rutina Excepción, eh Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogger Su padre me llegó Miklovin Papu, dj Elegante que es lo que Escucha cara de calca Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamo acá a su lado al pari a ciento y pico Tame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro, es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterla con locura, yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filo y pa' la gata A par de miles que me gasto con la banda Más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo con lo Sube coloro mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando a la RKT Eh, y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como cacharra y bota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota cuando nos vamos La disco nos paramos y fumamos Y cada vez estoy más arisco La menteja ve más loca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la quina Y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados, nos prendemos, pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con dos, 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 dos Fuma uno fumando, dos, 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 dos Tomándome un tinto, dos, 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 dos La noche siempre tot La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novio macho quebró Y elegante la rompió Seré porque somos nishi Nishi Acá llueve la michi Mishi No hay lumbro con mi brillo Brillo Ahora siga todo piche Piche Yeah, yeah, yeah De elegante que es lo que es guap Tamo claro perri Guapu DJ Esto no es letra rutina Excepción, eh Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogel Su padre me llega Mi Klovin Guapu DJ Elegante que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamo capsulado al party a ciento y pico Tame pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charro Ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los filo Y pa' la gata Aparte de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro del party Vacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con la boca Con la hora Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mato dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace Racata Racata Y sonando Vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimo en un coche Y corte rally No tire Reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arico La menteja Ve maloca Enrolándome Un churromito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago Todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina Lookeando con la más fina Yo le mando a todos Trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa' Preguntame si jodemos Le metemos con Tot 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 Fuma Tot 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 La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base de tonot Tu novio macho quebró Y el Elegate la rompió Cero Porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi No hay lumbró con mi brillo Brillo Ahora siga todo Pille Pille De Elegate que es lo que es Gua Tamo claro Perri Guapu DJ Esto no es letra rutina Excepción Eh Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogel Mi padre Mi Miklovin Guapo DJ Elegate que es lo que Escucha cara de calca Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que es un lado al party a ciento y pico También más pa' picar perros que yo los pico Y pa' la mujer es bien chorro ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata Aparte de miles que me gato Con la banda más berraca Dentro del party bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos y color Revuelo Si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumba todo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared El culo Parece que le hace racata Racata Y sonando vale recate Eh Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche Corté rally No tires reproches Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego en la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas alborotas Cuando nos vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arisco La menteja ve más loca Enrolándome un churro mito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También lo invento en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Nos metemos con dos 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 Fuma uno fumando Dos 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 Tomándome un tinto Dos 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 La noche siempre Dos La nota me explotó La rica me mató La base de tonó Tu novio macho quebró Y elegante la rompió Será porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Mishi No es lumbro con mi brillo Brillo Ahora siga estos piches Piches Yeah, yeah, yeah De elegante que es lo que es guay Estamos claros perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Excepción Eh Hasta luego Mi clave Guapu DJ Elegante que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al pari a ciento y pico También pa' papi ca perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterla con locura Yo traque la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos Pa' los filos Pa' la gata Aparte miles que me gato Con la banda más berraca Dentro del party bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y más el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKD Eh Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Si sos migas alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arijo La mente cabe más loca Enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con dos Tos 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 Fumo no fumando Tos 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 Tomándome un tinto Tos 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 La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base detonó Tu novio macho quebró Y el ego te la robó Cero Porque somos nishi Nishi Acá llueve la mishi Nishi No ilumbramos mis brillos Brillos Ahora siguen todos Piches Piches Yeah Yeah Delegante que es lo que es guay Estamos claro perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Nick Lombin No saben quién soy Soy Fugger Su padre Hasta luego Mi clave Papu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos que a su lado el pari a ciento y pico También va pa' picar perros que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y la hago que mueva cintura agarrada en la cadera Pa' meterla con locura yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura gata monte bellaquera Sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos pa' los filo y pa' la gata Aparten miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos pa' lo oro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Eh Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche corté rally No tires retroche y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego la pista cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como cachar rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota cuando no vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez estoy mazarico La mente cabe más loca enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la quina Loqueando con la más fina Yo le mando a todos Trapos también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24-7 tibos demoniados Nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con dos Fuma uno fumando Tomándome un tinto La noche siempre tot La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novio macho quebró Y el ego te la rompió Será porque somos Nigi Nigi Acá llueve la Nigi Nigi Lo alumbró con mis brillos Brillos Ahora sigue esto Fiche Fiche Yeah, yeah, yeah Delegate que es lo que es guap Estamos claro perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Sesión Yo soy Nick Lovin Yo soy Nick Lovin Yo soy Nick Lovin Yo no sabía quién soy Soy Fogel No padre me llega Mi Glovin Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner Y se me calienta el pico Vamos que a su lado El pari a ciento y pico Dame pa' pa' pica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien charrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me gasto Con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los olor Aumento al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Lo invento Sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mato dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKD Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Y corté rally No tires reproches Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te elita Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente cabez más loca Enrolándome un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la esquina Lookeando con la más fina Yo le mando a todos Trapo también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con dos 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 Fuma uno fumando Dos 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 Tomándome un tinto Dos 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 La noche siempre es tot La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu novio macho quebró Y el ego te la rompió Será porque somos Gigi Gigi Acá llueve la Mishi Mishi No hay lumbro con mis brillos Brillos Ahora siga esto Piches Piches Yeah Delegate que es lo que es guay Estamos claros perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Yo soy Miklovin Yo soy Miklovin Yo soy Miklovin Yo no sabía quién soy Soy Fogger Su padre me llegó Miklovin Papu DJ Ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los fillers Pa' la gata Aparte miles Que me gasto Con la banda Más berraca Dentro del party Vacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Y coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y más el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos La nota Cuando la gata Te elita Ve como cachas Rebota Pa' que yo no me resiste Si sos migas Alborota Cuando nos vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arico La mente Cabe más loca Enrolándome Un churromito Te va a gustar Ando ahí Esto lo hago Todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu Me permite a detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa' Preguntame si jodemos La metemos con Tos 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 Fuma uno fumando Tos 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 Tomándome un tinto Tos Tos La noche es siempre Tos La nota me plotos La rica me matos La base de tonos Tu novio macho quebró Y elegante la ropa Cero Porque somos Dishy Dishy Acá llueve la Mishy Mishy No es un grupo Mi brillo Brillo Ahora sigue esto Piché Piché Yeah Yeah Elegante que es lo que guay Tamos claro Perri Guapu Dj Esto no es letra rutina Excepción Yo soy Mick Lovin Yo soy Mick Lovin ¿Tú sabes quién soy? Soy Fogger Su padre Me llegó ¡Mick Lovin! Guapo DJ Elegante que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamos que a su lado Al pari a ciento y pico También pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien charro Es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los fillers Pa' la gata Aparte miles Que me gato Con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los oro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' los curos Le meto Si un disimulo Contra gira Que me sumo Tumando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número 1 Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas Alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más a disco La mente cabe más loca Enrolándome un churro mito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos La metemos con dos Tos 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 La noche siempre Tos La nota me plotos La rica me matos La base de tonos Tu novio macho quebró Y el Elegate la rompió Cero Porque somos Dishy Dishy Acá llueve la Mishy Mishy Nos alumbro con mi Brillo Brillo Ahora siga todo Piche Piche Yeah De Elegate que es lo que es Gua Tamos claro perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Papu DJ Elegate que es lo que Escucha cara de calca Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al party a ciento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorre Es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata A par de miles Que me gato con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los oro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tumando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared El culo Parece que le hace racata Racata Y sonando al RKD Eh Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Corté rally Nos tiré Retroche Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa telita Cuando subamos La nota Y cuando la gata telita Ve como caché Rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas Alborota Cuando no vamos La disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arisco La mente Jabe más loca Enrolándome Un churro Mito Eh Te va gustando Ahí Esto lo hago Todos los días Tranqui Que mando maría Parando siempre En la quina Loqueando con la más fina Yo le mando Todo trapo También le meto En la calle Aunque yo no sé Si papu Me permite Te metemos con dos Tos Tos Fuma una fumantos Tos Tos Tomándome un tinto Tos Tos La noche Siempre Tos La nota Me explotó La rica Me mató La base De tonos Tu novio Macho Quebró Y el legate La rompió Serán porque Somos Nishi Nishi Acá llueve la Mishi Mishi No ilumbre con Mis brillos Brillos Ahora siguen Estos Piches Piches Te legate Que es lo que es Gua Tamo claro Perri Guapu DJ Esto no es letra Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogel Tu padre Me llevas Miklovin Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamos que a su lado El party a ciento y pico Dame pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien chorro Ese bien rapidito Y le hago que mueva Cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con lo oscura Yo traqué la verdadera Si quiere hace travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Aparte de miles Que me gasto Con la banda Más berraca Dentro el party Vacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con la boca El color Aumento Al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Siento y simulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mato Dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace Racata Racata Y sonando Vale Recate Y es que en la noche Me busca a mí Salimos en un coche Y corté rally No tires Recroches Y ponte pa' mí Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa Esa telita Cuando subamos La nota Y cuando la gata Esa telita Ve como caché Rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arico La mente Jabe más loca Enrolándome Un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago Todos los días Tranquil que mando María Parando siempre En la esquina Loqueando con la más fina Yo le mando Todos trapo También le meto En la calle Aunque yo no sé Si papu Me permite A detalle 24-7 Tivo Demoniado Todos prendemos Pa' Pregúntame si jodemos Lo metemos Con dos Tos 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 Fuma uno Fumando Tos 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 Tomándome Un tinto Tos 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 La noche Siempre Tos La nota Me explotó La rica Me mató La base De tonó Tu novio Macho quebró Y el Elegate La rompió Seré Porque somos Dishy Dishy Acá llueve La Mishy Mishy Nos ilumbró Con mi brillo Brillo Ahora siga Todo Piche Piche Delegate Que es lo que es guay Estamos claros Perry Papu DJ Esto no es letra Rutina Sesión Eh Papu DJ Elegante Que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al pari a ciento y pico También pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chárnese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata Aparte miles Que me gato Con la banda ma' berraca Dentro el party bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los olor Aumento al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto cinti simulo Pa' otra gira Que me sumo Tumba todo dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos La nota Cuando la gata te lista Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resista Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arico La menteja Ves más loca Enrolándome Un churro Mito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También lo meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Nos metemos con dos 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 Fuma uno Fuma un manto Dos 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 Tomándome un tinto Dos Dos La noche Siempre tot La nota Me explotó La rica Me mató La base Detonó Tu novio Macho Quebró Y el ego Que llueve la michi Michi Me ilumbró con mis brillos Brillos Ahora siguen todos Piches Piches Yeah, yeah, yeah Te legate que es lo que es guay Estamos claro perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Miklovin No saben quién soy Soy Fogger Su padre Mi Mi Miklovin Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de calca Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al pari a ciento y pico También pa' pa' picar perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chárnese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata A par de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego pa' lo oscuro Le meto Siento y simulo Pa' otra gira Que me sumo Tumba todo dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa' la pared El culo Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Eh Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota Y cuando la gata te elita Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos Fumamos Y cada vez estoy mazarico La mente cabe más loca Enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Loqueando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con dos 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 Fuma uno Fumando Dos 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 Tomándome un tinto Dos 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 La noche es siempre Dos La nota me explotó La rica me mató La base de dos No Tu novio Cocho quebró Y el Elegate la rompó Cero Porque somos Nishi Nishi Acá llueve la Mishi Mishi No alumbro con mi Brillo Brillo Ahora siguen todos Piches Piches Yeah 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 Delegate que es lo que es guap Estamos claro perry Guapu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Miklovin No saben quien soy Soy Fog Es un padre Peñeco Hasta luego Miklovin Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de calca Comienza a montoner Y se me calienta el pico Vamos que a su lado Alparia ciento y pico También pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien chorre Es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traqué la verdadera Si quiere hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata A par de miles Que me gato con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos La nota Cuando la gata te lista Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando nos vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arisco La mente cabez Más loca Enrolándome Un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago Todos los días Tranqui quemando maría Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa' Pregúntame si jodemos Lo metemos con Tot 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 Fuma uno Fuman Tot 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 Tomándome un tinto Tot 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 La noche es siempre Tot La nota me explotó Tot La rica me mató La base es de tonos Tu novio Cocho quebró Y el ego te la rompió Seré porque somos Dishy Dishy Acá llueven las Mishy Mishy Lo ilumbró con mis Brillos Brillos Ahora siguen estos Piches Piches Yeah Delegante que es lo que es Guap Estamos claro Perri Guapu Dj Esto no es letra Rutina Sesión Eh Guapu Guapu Elegante que es lo que Escucha cara de nalga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado al pari a ciento y pico Dame pa pa picar perros que yo los pico Y pa la mujer es bien charles es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa meterle con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Eh Siempre andamos activos Pa los filos Pa la gata Aparte miles que me gato Con la banda más berraca Dentro del party bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa lo oscuro Le meto sin disimulo Pa otra gira Que me sumo Tumando dentro del humo Y más el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh Y lo pega pa la pared Parece que le hace racata Y sonando al RKD Eh Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corte rally No tires reproche Y ponte pa mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Cuando la gata te lista Ve como cachas rebota Pa que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente caben más loca Enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Eh Esto lo hago todos los días Tranquil quemando María Parando siempre en la quina Lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos también Le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos pa Preguntame si jodemos Le metemos con tot 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 Fuma uno fumando Tot 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 Tomándome un tinto Tot 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 La noche siempre tot La nota me plot Tot La rica me mató La base de tono Tu novio macho quebró Y el ego te la rompo Cero Porque somos nishi Dishi Acá llueve la mishi Mishi No alumbro con mi brillo Brillo Ahora siguen todos piches Piches Yeah, yeah, yeah Te legate que es lo que es guay Estamos claros perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh Yo soy Miklovin No saben quién soy Soy Fogel Mi padre me llegó Hasta nunca hasta cuándo Miklovin Papu DJ Elegante que lo que Escucha cara de nalga Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al pari a ciento y pico También papá pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chárnese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los filos Pa' la gata Aparte miles Que me gato con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y más el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata Racata Y sonando vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pita Cuando la cosa te elita Cuando subamos La nota Cuando la gata Te elita Ve como cachas Rebota Pa' que yo no me resiste Si sos migas Alborota Cuando nos vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más arico La mente Cabe más loca Enrolándome Un churromito Te va a gustar Y estoy jugando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Loqueando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa' Preguntame si jodemos La metemos con Tot 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 Fuma uno fumando Tot 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 Tomándome un tinto Tot 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 La noche es siempre Tot La nota me plotot La rica me matot La base es de Tos No Tu novio mocho quebró Y elegante la rompió Cero Porque somos Dishy Dishy Acá llueve la Mishy Mishy No es lujo con Mis brillos Brillos Ahora siguen Estos Piches Piches Yeah Yeah Delegante Que es lo que es Guay Estamos claro Perri Guapu Dj Esto no es letra Rutina Sesión Yo soy Miklovin 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 Elegante Que es lo que Escucha cara de calga Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamos que a su lado El party a ciento y pico Dame pa' papica Perro que yo lo pico Y pa' la mujer Es bien chorro Es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con locura Yo traqué la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla Allá afuera Siempre andamos activos Pa' los filas Pa' la gata Aparte miles Que me gato Con la banda Ma' verranca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Y coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace Racata Racata Y sonando Vale recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Corté rally No tires Reproche Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa es telita Cuando subamos la nota Y cuando la gata es telita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez estoy más arisco La mente cabez más loca Enrolándome un churro mito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando con la más fina Yo le mando a todos Trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé Si papu me permite A detalle 24-7 tibos Demoniados Nos prendemos Pa Preguntame si jodemos La metemos con dos Unos fuman tot, 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 tot Tomándome un tinto, tot, 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 tot La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base de tonot Tu novio macho quebró Y elegante la rompó En serio Porque somos nishi, nishi Acá llueve la mishi, nishi Nos alumbró con mi brillo, brillo Ahora siga esto, piche, piche Elegante que es lo que es guay Estamos claros perry Guapu DJ Esto no es nuestra rutina Excepción, eh Yo soy Mick Lovin No saben quien soy Soy Fogel Padre me llego Hasta luego Hasta luego Mi clavi Guapu DJ Elegante que lo que Escucha cara de calga Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos que a su lado el party a ciento y pico También pa' papi ca perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorro ese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterla con lo oscura Yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura Gata monte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tibos Pa' los giles Pa' la gata Aparte de miles Que me gasto con la banda Más berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Por lo ahora Aumento al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Si me pego Pa' lo oscuro Le meto Si un disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tu mato dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace Racata Racata Y sonando Vale Recate Y es que en la noche Me busca a mi Salimos en un coche Y corte rally No tires reproches Y ponte pa' mi Que vamos a ir A prender fuego La pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos La nota Y cuando la gata Esa telita Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resiste Y si sos migas Alborota Cuando no vamos A la disco Nos paramos Y fumamos Y cada vez Estoy más adicto La menteja Ve más loca Enrolándome Un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago Todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Y lo que ando Con la más fina Yo le mando Todo trapo También lo meto En la calle Aunque yo no sé Si papu Me permite A detalle 24-7 Tivo Demoniado Nos prendemos Pa' Preguntame Si jodemos Lo metemos Con dos 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 Fuma uno Fuma en dos 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 Tomándome Un tinto Dos 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 La noche Siempre Dos La nota Me explotó La rica Me mató La base Detonó Tu novio Macho quebró Y el Elegate La rompió Sería porque somos Nishi Nishi Acá llueve en la Mishi Mishi Nos alumbró Con mi brillo Brillo Ahora sigo Estos Piches Piches De Elegate Que es lo que es Guapu DJ Esto no es Letra Rutina Session F Yo soy Miklovin ¿No saben quién soy? Soy Fogger ¡Mu padre! ¡Mu padre! ¡Mu padre! ¡Mu padre! ¡Mu padre!